Muy buenos días chicos y bienvenidos un día más al canal y esta vez vamos a repetir el vídeo de juzgando los físicos de mis suscriptores, vosotros, ¿vale? Hice un vídeo una semana o hace dos anterior porque tenía algunos problemillas y no podía grabar, la verdad, me retrasé una semana sobre el vídeo, pero ese vídeo anterior juzgamos físicos de suscriptores a pelo, tenía, no sé si eran setenta y algo, solicitudes de gente que estaba enviando sus fotos para salir aquí, cogí los diez primeros, vamos a hacer exactamente lo mismo pero lo vamos a hacer de una manera haciendo un poquito de quiebra, ¿vale? Por lo tanto lo que vamos a hacer es juzgar los físicos de mis suscriptores completamente naturales, ¿vale? Quiero juzgar físicos bajo esas condiciones que sean cien por cien natural, los ARMS, amigos de la paja, no sois naturales, no cuentan, no dejan historias, ¿vale? Están prohibidas ya por la guada. Entonces, bajo esa premisa, me habéis enviado un montón de fotos, las tengo en el Instagram de la tienda, que es deangelsport-world, no me acuerdo, y lo que vamos a hacer es, como os digo, bajo esa premisa de atletas cien por cien naturales, vamos a juzgarlos. Entonces, ¿qué queremos seguir con esto? Con esto quiero arrojar un poquito de veracidad, un poquito de luz al asunto de tanto jaleo que hay en las redes sociales, que ves un tío de metro ochenta, ciento diez kilos seco y es lifetime natural, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a estipular por dónde tiran, qué aspecto tiene un físico natural y hasta dónde se puede llegar, un poquito de luz de cara que la gente sea un poquito más realista y tenga dos ojos de frente, dónde está el límite, a qué puedo aspirar, que no les prometan un poquito el oro y el moro, ¿vale? Porque, me refiero, en las redes sociales hay mucha mentira, ¿vale? Entonces, sin liarnos más, vamos a juzgar vuestros físicos. Y como dije en el vídeo anterior, chicos, para que no haya ningún tipo de lío, esto que estamos haciendo es juzgar los físicos de suscriptores, pedir las fotos vía historias de Instagram, ¿vale? Y voluntariamente toda esta gente me las envió al Instagram para que yo las pudiera publicar, por lo tanto, damos por hecho que están permitiendo el colocar fotos suyas en este vídeo, ¿vale? Y que lo hacen de voluntad propia y sabiendo que pueden ser elegidos para el vídeo de YouTube, ¿vale? Dicho esto, empezamos a juzgar los físicos. Ahora sí que sí. Entonces, chicos, vamos al lío. El primero de todos es unai-garcía-bajo, ¿vale? Me gusta que pongáis algo de datos en estos vídeos para ver mejor por dónde van los tiros del atleta. Entonces, 15 años recién cumplidos, muy joven, metro 73, 75 kilogramos. Empecé en el gimnasio hace un año, llevo 5 meses de volumen haciendo las cosas bien o al menos mucho mejor que antes. Entonces, la foto que nos envía es la siguiente, ¿vale? Un chico joven, por supuesto, me falta madurez muscular, pero bueno, la línea que tiene realmente está bien por donde van los tiros. Se le ve amplitud arriba, la cintura relativamente estrecha como se mete los brazos. La condición para llevar 5 meses en volumen no es para nada mala, ni muchísimo menos, la verdad. Pero bueno, como es lógico, es una persona muy joven, tiene muchísimo recorrido por delante y muchísima masa muscular que asentar por delante, ¿vale? Pero como digo, la línea me gusta, el aspecto me gusta, ¿vale? Y con los años, si va asentando carne calidad, pues puede tener una línea bonita y, desde luego, un físico alcanzable bonito. Vale, chicos, el segundo de esta lista es Alessandro con dos S's, Fit con dos T's, ¿vale? Entonces, nos envía la siguiente foto, ¿vale? De un perfil derecho, desde luego la porra es lo primero que anda sentado a la vista, brazo grande, ¿vale? Me gustaría lo que digo, me mandéis más datos para saber un poquito de la estatura y el peso, para ver por donde van los tiros, ¿vale? Pero bueno, para un físico natural, desde luego, ser un físico grande, son físicos perfectamente alcanzables de manera natural, que muchas veces la gente sobreestima donde está el límite natural. De manera natural se puede llegar lejos, lo que pasa es que hay que tener paciencia, tiempo y cojones, que al 90% de la gente le falta, ¿vale? Pero bueno, el aspecto, como te digo, brazo grande, un torso grande, fuerte, el abdomen, más o menos marcado, de hecho, me gustaría saber peso, edad y demás, pero bueno, a priori más de lo mismo. Un físico que tiene un tamaño más que suficiente para tener un físico muy estético, y mejorando un pelín la condición, que no es mala ni muchísimo menos, ganaría muchísimo. El siguiente, Johnny con Y Ford. Este, Johnny Ford, es uno de mis atletas, ¿vale? Tiene un físico muy, muy bueno, le llevo preparando, le llevo preparando casi desde hace tres años, con algún varón de por medio, pero ya vamos trabajando juntos mucho tiempo. Y por si los gilipollas, os aseguro que es 100% natural, sois que fijaros, es 100% natural, ¿vale? Las fotos que nos enseña, tiene un físico terriblemente estético, es guapo el cabrón, ¿vale? Por ello mismo se dedica el tema del modelaje, ¿vale? Es un chico que ha ido a hacer también desde belleza, ha ido al Mister España, y se codea con este tipo de gente, ¿vale? Y el físico que tenéis, veis, es terriblemente estético, medirá 1,75m así, el peso son en forma 72 kilos, no es nada descabellado, no me lo he dicho, pero lo conozco, ¿vale? No es nada descabellado y mucho menos, son incluso 3 kilos por debajo de la talla, con una condición, como veis, muy, muy, muy buena, ¿vale? Un físico muy hermonioso, muy buena, estoy picándolo un poquito, a ver si consigo que compita en algún campeonato con controles antidoping y demás, me gustaría sacarle una categoría como menphysic, porque se podría desenvolver bastante bien, ¿vale? Pero bueno, es un atleta, lo he hecho, con una genética privilegiada. Vale, chicos, el cuarto de la lista, j.antonio.es.p, ¿vale? Más de lo mismo, no tengo mucha edad, pero que es un chico joven y lo que muestra es un físico de una terrible calidad, está realmente muy, muy, muy duro y está muy definido, ¿vale? Las fotos que nos envía desde de frente, de espaldas, por ejemplo, tiene la espalda, pues, despelleja, se le ve todo realmente, ¿vale? De la musculatura, la piel realmente fina, la zona lumbar, que es una zona muy estrogénica, la tiene totalmente pegada, con lo cual tiene una calidad brutal este chico. No creo que esté en un peso elevado, ¿vale? Pero sí que esté de una calidad muy, muy buena muscular, ¿vale? Pues lo he dicho, me imagino que sea un chico joven, con cierta facilidad para limpiarse, pero veis hasta qué punto se puede alcanzar. Es un punto que mucha gente es impensable que lo alcance, y a mucha gente le costaría, Dios ayudo, llegar a este punto, pero más de lo mismo. Cuando estamos hablando de atletas naturales, el dios es la genética, ¿vale? La genética va a delevitar una diferencia brutal, 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 en atletas naturales, ¿vale? Sin duda alguna, si en todos los atletas es el factor determinante, en atletas naturales es muchísimo más, porque tú no puedes comprar genética en botas de cristal, para que no entendáis, ¿vale? Es una ironía. El siguiente de los chicos, Saúl Álvarez con dos Zetas 18, ¿vale? Pone, yo aquí con 90 kilos, mido 1,88 y bueno, el primero yo baja hasta 78, y luego subido. Y todo por mi cuenta, viendo, aprendiendo vídeos de la gente como tú, eres un máquina. Gracias a ti también, tío. Desde luego en internet tenéis infinidad de información a la que podéis recurrir, ¿vale? Una cosa es para seguir un atleta medio evolucionado, que seguramente necesitas ayuda a un profesional, pero sí que esto es de para comenzar. Hay mucha información útil, también hay mucha mierda en internet, hay mucha información útil con la que podéis empezar vuestros pasos, ¿vale? Como hemos hecho todos, seguramente. Pero bueno, también es cierto que una persona que realmente sepa, os va a borrar muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo en vano. Entonces, vamos a ver las fotos. Me envía fotos los cambios de 3 años, ¿vale? De los 18 a los 21 años, me envié una foto en la playa, pues bueno, estabas un poquito pasado, como imaginas, ¿vale? Y las siguientes fotos que me envié con aspecto mucho más definido son en 90 kilos, ¿vale? Estaba en 103 realmente gordito, con un nivel de masa muscular muy pobre, y unos años después, ¿vale? Imagínate que son unos años después, por lo menos, por el cambio que ha pegado, ya ves que el físico está, pues, tiene un nivel de masa muscular bueno, realmente, bastante aceptable, la condición es bastante buena y, por ejemplo, la musculatura de la espalda, más de lo mismo que tiene la musculatura de la espalda, bastante bien. Mira que tiene densidad y es algo que suele costar bastante y la zona inferior de la espalda la tiene densa, que es algo que, nuevamente, cuesta bastante de sacar, ¿vale? Por lo tanto, el oberal del físico, bastante bien, se nota que es un físico natural, por supuesto, por el aspecto, la calidad, la plenitud, se nota, ¿vale? a la vista, por lo tanto, muy buen trabajo, tío. Vale, chicos, quiero que vamos por el sexto, Rodonino, ¿vale? Entonces, buenos días en eco, aquí te dejo mi cambio, de cuando tenía 16 años y unos 65 kilogramos, he mojado, a los 20 años y 69 casi. Vale, vamos a ver el cambio. Vale, ya tengo cargadas las fotos, el cambio, entonces, es de 16 años a 20 años. Tenemos un cambio de 4 años del atleta, ¿vale? Donde veis las primeras fotos, con 16 años, terriblemente joven, seguramente cuando empieza más, pues, bueno, un físico más bien poco formado, me refiero tanto a nivel muscular como a condición, realmente no teníamos mucho con esa edad. Pero 4 años después, sin embargo, el físico, como veis, ya tiene un nivel de masa muscular muchísimo más elevado, el peso tampoco ha fluctuado tanto, son 4 kilos más, pero la composición corporal es absolutamente distinta, no tiene nada que ver, ¿vale? En cuanto a la cantidad de masa muscular y toda la grasa que ha quitado, incluso sale en un balance positivo, más 4 kilos, es lo que he añadido, pero no son 4 reales, me refiero, son muchos más, porque son 4, más lo proporcionará toda la grasa que ha perdido en el proceso, ¿vale? Y como veis, el físico está bastante definido, está muy bien, una condición alrededor del 10% de grasa, un nivel de masa muscular bastante aceptable y más de lo mismo, tienes 20 años, eres todavía muy joven y puedes tirar todavía muchas millas, tío, ¿vale? La foto de espalda me gusta mucho, la línea que tienes me gusta, acumulando trabajo en ese físico podemos conseguir cosas muy guays, así que más de lo mismo, felicidades, tío, y a seguir trabajando ese ritmo. Bueno chicos, vamos a por el séptimo, que se acerca el final, entonces, aquí te dejo mi foto, un saludo crack, tampoco nos deja datos, trabajamos de incógnito, vamos a ver, vale, este físico, más de lo mismo, no sabemos la edad, no sabemos peso, vale las fotos que nos enseña, una línea bonita, desde luego, una cantidad de masa muscular bien, la pierna compensada con el tren superior, un grado de definición bastante bueno, más tratándose de un atleta natural, vale una calidad muy buena, me gusta. La foto espalda, más de lo mismo, por ejemplo, la espalda bastante trabajada, se ve muy pelada, el grado de definición es bueno, la simetría es buena, el ámbito de dos sales, la densidad, y cuánto metida tienes la zona lumbar, más de lo mismo, zona muy estrogénica, muy complicada, y la tienes completamente pegada, por lo tanto, un muy buen trabajo, no sé si he llegado a competir o no, pero seguramente, me refiero, te estaba mirando el bañador, pero seguramente has podido hacerlo, lo habrás hecho con buenos papeles, por el físico que tienes, es muy bueno, más de lo mismo, siempre decimos, el límite natural está bastante más arriba, de lo que la gente quiere pensar, ¿vale? Me explico, Coleman, por ejemplo, Coleman de manera natural, ¿cómo coño os penséis que habría llegado a ser? Pues seguramente, el doble grande, del 90% de los enchufados que hay en España, ¿vale? Entonces, no sobreestiméis donde está el límite natural, y seguid trabajando. El siguiente, chicos, Alan Fit, con dos Is, ¿vale? Nos envía las siguientes fotos, vamos a ver, entonces, los datos que me había pasado, Nati, 100%, me gusta decir eso, entrenando seis años, con entrenamiento y dieta bautados, obviamente porque si no, no consigues ese físico, me refiero a conseguir ese físico, necesitas una estructuración bien planificada, de lo que estás haciendo, porque si no, es imposible que llegues, ¿vale? El físico que tiene, desde luego, está muy trabajado, lo que hay que destacar, es que tiene un bombeo, una densidad curiosa, ¿vale? Por ejemplo, la foto que tiene en el baño, en el vestuario, el aspecto, por ejemplo, del brazo, es terriblemente bombeo, y terriblemente denso, imagino que será después de un entrenamiento, donde esos grupos han recibido un poquito de acción, y hay más sangre de la cuenta, porque el aspecto externo se ve muy pleno, duro, con ese aspecto característico, de los trapecios, más de lo mismo, el grado de condición, muy bueno, me refiero, es un grado alcanzable de manera natural, sin poner demasiado en riesgo tu sistema hormonal, porque el sistema hormonal lo puedes deteriorar, prácticamente igualmente, buscando una condición demasiado buena, un nivel de grasa demasiado reducido de manera natural, es prácticamente igual de peligroso, que el riesgo hormonal con fármacos, ¿vale? No tanto, estamos exagerando, el riesgo hormonal va a sufrir, y va a haber una inhibición parcial, ¿vale? Este nivel de grasa es asequible, en función de la genética del atleta, y es muy bueno, pero lo que me ha chocado ha sido la densidad muscular, y el aspecto redondeado de eso, y me imagino que será por el entrenamiento que le ha tenido cercano, ¿vale? La foto que nos ha enseñado las porras, muy buenas, tío, vascularidad, piel fina, muy buen trabajo, tío, pero más de lo mismo, son seis años de dieta y entrenamiento. Vale, siguiente, chicos, nos vamos acercando al final, noveno, si no me equivoco, y he contado algo malo, lo he liado, Marco Oval, ¿vale? De 14 a 17 años, Team Natillas, a tope con Team Natillas, todos somos Team Nati, me he puesto la camiseta del poder, de los naturales, entonces, vamos a ver el cambio, tío, vale, con 14 años, pues bueno, un mocosillo, ¿no? Con todo cariño del mundo, tío, 50 kilos he mojado, básicamente, y el físico que nos enseña es con 17, que lo ve el cambio, ¿no? Con 17 años, efectivamente, que es la edad actual, pues bueno, más de lo mismo, como ha dicho el otro chico, que era el cambio de cuatro años, en cuanto a composición corporal, absolutamente nada que ver, hay muchísima masa muscular, la condición es bastante mejor, va a ver los vídeos, más de lo mismo, hay masa muscular, la condición es mejor, la línea es bastante estética, la cintura está bastante fina, los perfiles se te ven muy bien, cuando giras sobre tu cadera, por lo tanto, más de lo mismo, tío, exactamente lo mismo, tienes 17 años, eres muy joven, tienes muchísimo tiempo de trabajo por delante, si lo sigues explotando por esta vía, puedes conseguir un físico terriblemente bonito, terriblemente estético, armonioso, con un nivel de masa muscular, muy aceptable, muy bueno, y de manera totalmente natural, tío, sigue ese camino y sigue dándole caña. Y el último, de la lista, que me envió las fotos, hay unos 30 por arriba, ¿vale? Hay naturales, me envían menos fotos, a ver, se han rajado unos cuantos de la otra, pero bueno, es normal, antes no había quiebra, ahora hay un filtro, ¿vale? Esto es como el vuelo, como todo, cuando busquéis un apartamento en Fotocasa, lo mismo. Vale, décimo y último, Morons 1983, es mi principio, dos añitos entrenando, ¿vale? Y nos envía 18.000 fotos, 100% natu, me parece estupendo. Miren, te dejo unas fotos del perfil del verano pasado, me cago en la puta, tío, estaba más checo que una pasa, ¿lo estáis viendo? Bueno, estará las fotos por aquí, mi editor se encarga de hacer esa magia, pero bueno, un grado de sequedad brutal, tío, sencillamente brutal. Esa condición, más de lo mismo, es una condición terriblemente extrema, ¿vale? Ese es natural o no, es una condición muy extrema, es algo que está al alcance de relativamente pocos, tiene la capacidad de limpiarse así, no la tiene todo el mundo, eso te lo claro, y en ese aspecto tienes suerte, seguramente te vendrás un metabolismo muy rápido, comerás barbaridades, no te taparás, hagas lo que hagas, pues bueno, básicamente un metabolismo de ese tipo, ¿vale? Mira, por ejemplo, la foto del perfil, la calidad terrible que se cae en el brazo, el hombro, tiene rayas por todos los lados, muy buen físico. Me gustaría saber tu peso, tu estatura, por curiosidad, mira, aquí tenemos una cuerpontera, aquí tenemos una cuerpontera, que desde luego, lo que os digo, es una calidad brutal, ¿vale? Y, por si alguien se lo pregunta, ¿será este chico natural? Pues yo, sinceramente, sí, yo os diría que sí, me refiero, que tiene un grado de sequedad muy, muy extremo, pero hay mucha gente de capacidad de secarse así, yo tengo muchos atletas naturales, incluso que han competido, que se secan con la minga, y en la que hagan las cosas bien, bien estructuradas, cogen un punto terriblemente bueno, el nivel de masa muscular, más de lo mismo, no lo sobreestimemos, es bueno, este chico está terriblemente definido en estas fotos, pero cogiendo 5, 6, 7 kilos de rebote, bueno, se le vería, no con ese punto tan extremo, pero con la densidad, mucho mejor, pero es un físico totalmente alcanzable de manera natural, ¿vale? Aquí mira, por ejemplo la foto que manda el abdomen, de perfil, está en menos entero, pues tiene una jerética, tío, de seco, más de lo mismo, o sea, una jerética pues, que te permite hacer eso, muchísima suerte, te costará, yo te ayudo, imagino, meter carne, que es lo que me pasa a mí, pero bueno, mola mucho tu físico, y mola poder ponerse así, tío, así que más de lo mismo, felicidades, te lo has currado, además me dices que, en principio, son solo dos años entrenando, es que me imagino como eres, seguramente seas típica persona súper nerviosa, muy movido, que con el fallo, bueno, más de lo mismo, genética, vamos a lo de siempre, así que chicos, esos han sido los 10 chicos, primeros que me han enviado las fotos, o natis, sí, me creo que absolutamente todos sean natis, totalmente, este no es una caza de bruja, ni mucho menos, vale, son físicos perfectamente alcanzables, y físicos incluso, pues podemos ver que son más grandes, son más secos, también serían alcanzables, vale, hasta cierto punto, como es lógico, pero son totalmente asequibles, y os invito a que sigáis, de esa manera, y sigáis mejorando, y absolutamente todos, porque gran parte de ellos, son físicos muy jóvenes, tenéis mucho margen de mejora, vale chicos, así que nada, no me dio más, espero que os haya encantado el vídeo, que le deis a like, a la campanita, suscribáis al canal, me enviéis unos regalos a la tienda, y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!